Roling wine de master, escuchando a mí y yo Y un gallito de skywalk que de buen sabor Nosotros veis de hora perfecta, pura motra de receta De la que creas encerrada, por favor Con los ojos colorados me han de ver Mariguano relajado siempre al cien Fumando con mis amigos y escuchando mis corridos El tijazla paseando por el fio Y en la playa con sativa pego el rojo Con mi lente bien oscuro siempre voy Y oculto carro del año, mientras ande marihuana Más a gusto me la paso en el año Más a gusto me la paso en el año